En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy dejo en tu presencia, Espíritu Santo, a todos mis seres queridos, porque sólo están seguros si tú te apoderas de sus vidas. Penetra en ellos con tu fuerza. Cúralos de toda enfermedad y de toda debilidad. Sana también todo lo que esté herido en su interior, todo mal recuerdo, toda angustia, todo mal sentimiento. Tú conoces sus perturbaciones interiores y sólo tú puedes liberarlos de sus males más profundos. Bendice a mis seres queridos Espíritu Santo. Concédeleles éxito en lo que emprendan. Ilumínalos para que acierten en sus decisiones y concédeles que se cumplan sus sueños más preciosos. Muéstrales el camino para alcanzar su felicidad. Derrama en ellos toda tu paz, tu alegría y tu amor. Llénalos de esperanza, de luz y de consuelo. Y transfórmalos también cada día a espíritu de vida, para que puedan madurar y crecer, para que sean cada vez más bechos por dentro. Corrige sus efectos y sus vicios. Y muéstrales la hermosura de las virtudes. Derrama en ellos tu amor para que se parezcan cada vez más a Jesús y sigan sus pasos. Llénalos de ti, Espíritu Santo. Fortalécelos, libéralos e inúndalos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén, amén, amén.